¡Vámonos dos teis! ¡Que viene el sol de verano! ¡Vámonos dos teis! ¡Que viene el sol de verano! ¡Vámonos dos teis! ¡Que viene el sol de verano! ¡Vámonos dos teis! ¡Que viene el sol de verano! ¡Vámonos dos teis! ¡Que viene el sol de verano! ¡Vámonos dos teis! ¡Que viene el sol de verano! ¡Que viene el sol! ¡Que viene el sol! ¡Pasap